Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oído en el canal. Hoy vamos con Yamato en OP8, que es un deck que la verdad a mí me parece que está flojo, no está pasando por su mejor momento. En parte por lo que veo que Yamato va muy bien en un meta de líderes de dos colores, de cuatro vidas, que era lo que quería decir, no dos vidas, van bastante bien. ¿Por qué? Uno, tienen menos recursos, los líderes de cuatro vidas siempre van a tener una carta menos que los líderes de cinco, para empezar. Tienen menos recursos, por lo cual suelen tener menos defensa. Tienen menos vidas, parece una chorrada, pero cambia bastante el hecho de que, por ejemplo, con dos golpes de Yamato ya están a cero vidas, mientras que los monocolores aún les queda una vidita, y eso se nota mucho. Ya de por sí, las cinco vidas están rotas, contra Yamato están aún más rotas. Pero bueno, vamos a ir ya un poco con la lista y vamos a seguir hablando un poco de tal, pero antes, agradecer como siempre a los miembros del canal, que pondré por aquí ahora sus nombres. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Y poco más, vamos ya con nuestro deck, que está por aquí abajo, Yamato OP8. Esta es la lista que vamos a estar jugando, jugando hoy. Es una lista que es a lo que he llegado y me parece bastante decente. Probablemente se pueda pulir más, se puede seguir mejorando, no os digo que no, en ningún caso, pero por ahora más o menos estoy contento con esto. Por si alguna me pregunta por qué no la juego más orientada a verde y demás, si quieres jugar Yamato defensiva orientada a verde, te juegas Bonnie. Es 80.000 veces mejor. Yamato, el spot que tiene ahora donde puede tener un hueco es en esta Yamato amarilla, más agresiva, más tal, que de hecho, por ejemplo, Nekomamushi es una carta que me gustaría añadir más copias porque va bastante bien, pero no la acabo de encontrar el hueco. No sé, hay que darle una vuelta. Pero bueno, yéndonos ya a lo que es el líder, para aquellos que no lo conozcáis, que lleváis poco en el juego, Yamato es un líder bicolor, 5.000 de poder, 4 vidas, clásico, pero que tiene de pasiva doble ataque. Esto es que cada vez que ella mete una hostia, hace 2 vidas en daño. Por lo cual es lo que decía, los líderes de 4 vidas, de 2 golpes, lo tienes ya a 0. Es bastante potente. Y luego además tiene un active main, que si tu oponente tiene 3 o menos vidas, puedes dar 2 dones resteados hasta uno de tus personajes. No puedes dárselo al líder, si no estaría absurdamente roto, pero sí que se lo puedes dar a uno de tus personajes, con lo cual un 3.000 puede pegar, un 2.000 con un don ya pega, los 5.000 pegan de 7. Ya me entendéis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Entonces es un líder ultra, ultra, ultra agresivo. Mete unas yoyas impresionantes, la verdad. Perdonad un poco la voz, pero estoy medio acatarrado y me cuesta a veces respirar. Luego ya entrando en cartitas llevamos Izo, counter 2.000 que nos permite girar bichos para seguir pegando. Aparte lo que decíamos es un 3.000 con habilidad de Yamato, ya es un 5.000 puede pegar. Jody Jones obligatorio en cualquier deck que tenga verde, prácticamente meter Jody Jones. Esta carta está rota. Ese es el resumen. 7.8.000 con rush. Que al entrar arrasteas dos bichos del rival o dones y te picas una vida. Está roto. Llevamos un par de zoros por si la partida se nos alarga un poco y llegamos al punto en el que podemos meterlo bien. Te puede llegar a salvar bastante. Combo de Om Perro. Los voy a ir juntos. Om es un 4.000 o 5.000, counter 1.000. Que si tienes dos o menos vidas se convierte en un 6.000. Y que Om Play puedes mirar las cinco primeras cartas del deck. Puedes pillar un Holly de ahí y luego jugar un Holly de la mano. Si lo pillas bien y si no lo pillas y tienes uno en mano lo puedes jugar igual. Entonces por cuatro dones estamos metiendo bastante presión y es un poco lo que busca este deck. Luego llevamos tres Satoris de counter 2.000. Que trigger descartas una carta a la mano y entra. Va bastante bien. Shura es para buscar todo lo de Sky Island que llevamos. La verdad tiene su utilidad. No es para nada nada malo. La cosa es que cada vez estamos dropeando más el paquete de Sky Island. En Yamato antes se llevaba muchísimo más. Pero entre que sigues pudiendo pillar que si counter 2.000. Que si Om Holly y el eventito de cero y el Thor y demás creo que sigue siendo rentable. Pero podría haber que bajen las copias de Shura por ejemplo para meter Nekos. Es algo que aún no he podido testear bien. Pero ya digo sigue siendo bastante rentable el Shura. Aparte de trigger se juega solo. Holly ya lo habíamos visto. Onami que es de las cartas principales de este deck. Siempre va Onami con Yamato. ¿Por qué? Porque por 2.000. 3.000. Counter 1.000. Onplay le da uno de tus líderes o personajes vanish. Por lo cual Yamato se convierte en un vanish double attack. Y por ejemplo meter una leche de 9.000. De 11.000. Con Yamato double attack vanish. Hace mucho daño. Mucho mucho daño. Y luego se queda un 3.000. en campo que con los dos dones que da Yamato. Oh sorpresa ya es un 5.000. Luego Nekomamushi que es un 4.000. 5.000. Counter 1.000. Don por 2. Este personaje puede atacar a personajes activos del rival. Y trigger si tu oponente tiene 3 o menos vidas se juega de gratis. Pues con esto sale de trigger casi siempre. Puedes limpiar cartas de las que quedan activas que te molestan del rival. Que en algunos matchups es bastante importante. y me gusta llevarlo. Lo que digo a lo mejor subir a 3 el Neko y bajar a 3 el Shura podría ser una opción. Habría que probarlo. Luego llamamos 3 Frankies también. 4.000. 5.000. Counter 2.000. Que trigger robas carta y si te queda una vida o menos lo puedes jugar directamente de vidas. Luego te llevamos dos Namis de las nuevas. De Egez que es un 5.000. Con counter 1.000. Que onplay traseamos una carta con trigger de la mano. Podemos destruir un bicho de coste 5 del rival que en el meta actual creo que me parece bastante decente. Y luego si tenemos 3 cartas o menos después de descartar y jugar Nami. Por lo cual esto lo puedes hacer cuando tienes 5 cartas en mano. Bajas la Nami. Te vas a 4. Descartas. Te vas a 3. Y se activa. Robamos una carta. Por lo cual nos volvemos a subir para 4. Pudiéndonos quitar Bricks o cosas que no queremos. Y ciclar. Trigger. Activas el onplay teniendo que descartar igual. No es mala carta. Tiene su hueco. Y a las malas la tiras de counter. Y a ser feliz. Luego llevamos obviamente Ace de Rush. Lo que decíamos. Si tienes 2 vidas o menos. Este bicho tiene Rush. Es un 5.7.000. Para cerrar partidas con Yamato. Es espectacular. No hay mucha más cosa. Llevamos el Demonic Asura Nine Sword Style Asura Demon Nine Flash. No podrían ponerle un nombre normal. Por 4. Sí que me parece absurdamente bueno con Yamato. ¿Por qué? Porque te cuesta 2. que ya son los dones resteados que puedes luego dar con Yamato. Por lo cual va bien en número. Da más 3.000 de poder. Por lo cual estás generando 1.000 de poder. Ahí extra. Y girando un coste 3 nuestro. Podemos girar un coste 5 o menos del rival. Con lo cual puedes llegar a quitarte un Saboblocker o alguna chorrada por el estilo que no te la das movido de otra forma. Mientras estás generando poder. Y estás generando dones resteados para poder darlos a un bicho. Entonces por ejemplo tú pongo que tenemos un 5.000 en campo. Cualquiera de los nuestros. Con esto. Ese bicho es un 7 y nuestro líder es un 8 por 2 dones. O sea estamos dando más 5.000 de poder por 2 dones. Es bastante bastante buena. Y es lo que digo en caso de necesidad puedes bajar cualquiera de tus costes 3. Que vienen a ser el perro o hizo. Por ejemplo. Hostia. Te hacen un Rebecca Sabo. Por ejemplo. Que es una jugada muy clásica de negro para defenderse. Haces hizo. Gira Rebecca. Metes esto por otros 2. Giras el Sabo. Girando tu hizo. Y claro. De repente. Sí. Te has gastado 5 dones. En hacer esto. Bien. Pero te has metido un más 3.000. Por lo cual realmente has gastado 2 dones. Y le has quitado 2 blockers al rival. Que probablemente contaba con ellos para poder sobrevivir. Es un ejemplo de jugada. Pero esta carta es muy buena en Yamato. Y aparte tiene trigger de rastear un coste 4 menos del rival. Que si te sale de trigger y te están pegando para acabar partida. Pues te puede llegar a salvar. Luego tenemos al Thor. Que básicamente te da de counter por 1 más 2.000 de poder. Si tu oponente tiene 2 vías o menos en un deck tan agresivo. Es fácil que lo sea. Más 4.000 por 1. Entonces. Va bien para ayudarnos a defender. Y tiene el trigger de que si sale pronto. Si por ejemplo es el primer trigger que sale. Te puede destruir alguna cosita del rival. Porque hace KO por el número de vidas totales. Entonces. Early en la partida. Si te sale de trigger. Sí que te puede limpiar cositas. Que oye. No está mal. Es mayor utilidad. Eventito de 0. Tampoco tenemos muchísimo muchísimo brick. Por lo cual no creo que haya que llevar muchos más. Pero ya sabemos lo que hace el evento de 0. Y el trigger del evento de 0 amarillo. Es el mejor de todos. Si te sale de última vida. Te cura. Es espectacular. Y luego llevamos también el flame split. Tanto main como counter. Más 1.000 de poder. Y si tu oponente tiene 2 vidas o menos. Le puede restar un bicho de coste 4. O menos. Tanto para tradear mesa. Como para quitarte blockers. Como para defenderte. Que me está pegando por ejemplo un Doflamingo. Pues le paro un ataque de 5 con el más 1.000. Y le giro otro de los 4. Con lo cual ya me he quitado 2 ataques de en medio. Y tiene trigger también de restear costes 4. Entonces a ver. Me parece muy versátil. Y muy buena. Por eso la llevo aquí. Y esta es un poco la lista que tenemos de llamatito. Y ya digo. Ahora no la veo en un buen spot. Y tampoco en los siguientes metas. Porque. A ver. Estamos viendo. Meta de 8.5. Dominado bastante fuerte por. Por el señor Doflamingo azul. Con algún deck negro. Con alguna cosilla. Si hay algún black yellow. Que hay llamato. Si que puede rascar. Porque entre que yo que sé. El black yellow se pica una vida. Ya tú le metes el ostionazo de llamato. Ya está en uno ultra early. Y es como. Hostia cuidado. Que se le puede ir. Ahí si que puede robar algo más. Pero. Contra el resto de decks. Creo que sufres bastante. Y luego llega el método P9. Que es. Shanks. Que olvídate. Barba Negra. Que te quita los on plays. Que bueno. Sin más. Pero es un líder de 5 vidas. Que molesta también. Pluffy. Que bueno. A Pluffy le puedes llegar a robar. Pero si Pluffy sabe jugar. Simplemente. Puede jugar alrededor tuya. Y ya está. Doffy te sigue ganando. Luchy te sigue ganando. ST14 te sigue ganando. O sea. La cosa no es que sea un mal deck. Sino que el meta no le favorece. Per se. Si luego en OP11. OP10. O cualquier OP a futuro. Volvemos a un meta. Por ejemplo. Las filtraciones que ha habido. Que voy a subir un vídeo. Próximamente hablando de ellas. Y un poco analizando todo. Y por ejemplo. Volvemos a tener líderes bicolores. Lo que se estaba hablando del USUP. Azul negro. Y demás. Y eso es un poco lo que entra en el meta. Pues ahí Yamato. Sí que le veo más opciones. De poder volver. Muy muy fuerte. Y es un deck que oye. Sí. Los zoros son caros. Pero realmente se pueden llegar a sustituir. Metes dos Nekomamushi. Y si juegas full. Full agresivo. Y a chuparla. No es un deck caro. Per se. Yamato es un deck barato. Que oye. Siempre es una opción. Que siempre está ahí. Y es un deck que la verdad. Es que a mí personalmente me gusta. Así que. Un poquito más. Vamos a buscar ahora una. Una partida. Y en cuanto encontremos una medianamente decente. Pues volvemos y. Y le damos como siempre. Vale. Pues ya estamos por aquí. Ganamos un dado. Vamos a quitarle el primero Pudding. Bueno. Me lo puedo pensar. Pasamos. Tengo que usar jugar una Flampe. Tú tengo que usar jugar una Flampe. No tienes Pudding. Cago en la. Siempre tienen Pudding. Perorín. Me la pela lo más grande. No me la podría pelar más. Te pego de 8. Perfecto. Perorín. Perorín. Me la puta pela. Pégame con Pudding. Y es de un trigger. Ya con los perros. Perorín. Dame dos cartitas por favor. Perorín. Dos dos miles. Tiene la mano llena de Brixie de dos miles. Eso es bien para nosotros. Perrito. Perroín. Así que bien Ok Ponte la boca abajo Esta me la voy a defender Tampoco quiero bajarme de más Esta sí que me la como No hay trigger tampoco Joder con... Ya Vale, vale Entonces Con Dos Que me pongo A ver, esto va a ir siempre Vale, estamos en 3000 Y esto en 7000 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 Bien Puedo, eh Lo peor es que puedo Soy un 11 Serían 7, 9, 11 Para pararme esto Sería toda su mano Y luego esto pegaría de 7, 8, 9, 10 Descartas una carta para meter el perorín A ver, tengo 2000 4000 5000 6000 9000 De counter en mano Así que Ok Eh... Toma pa' aquí Toma pa' aquí Y toma pa' ahí 7, 9 y 11 La mitad de su mano Y el siguiente turno Acabamos partido Si puede parar esto, claro Si no puede ya ni parar esto Pues patata La mitad de su mano Ha sido quedarse corto Ahora nos tiene que intentar acabar No, no le quedan más opciones Pues ha perdido Al hacer eso Ha perdido O no Porque si nos mata esto Aguanta Ahora me voy a pegar de 5, de 5, de 5 Y voy a poder salvarlo Con todo lo que tengo en mano Así que nada Eh... Si me hubiera pegado de 7 aquí Era 1, 2 De 5 otra vez 1 Era 1, 1 Me hubiera dado igual Para salvarlo Y hubiera ganado igual Eh... O pillarlo sin problema Esto es lo que digo Que muchas veces Las mamas de 10 son un error Mucha gente hace algo De este estilo Y esto es perder 100% La partida Te, 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 te Y esa mamá te ha perdido el game Porque yo ahora mismo Puedo simplemente pegar aquí de 7 Y si tienes el evento de 0 Eres jodiamente bueno No lo tienes Pego de 7 Sale un ami Y me mata el perro Da igual Y luego pegar todo con Yamato Yo creo que lo correcto Aunque hubiera perdido En la anterior hubiera sido Ir a ir al Olimp Porque ir aquí a evento de 0 Sabiendo que el mínimo Ya tienes uno fuera A ver también No sé si lleva a Bege Que supongo que sí Si lleva a Bege Entiendo que Sí, aquí está Si lo doy visto Lo vi antes Ahí está Lleva a Bege A ver Es jugártelo al trigger Que es algo que yo detesto Y como tenía antes 10 dones 5 posibles ataques No estaba mal Y antes para defenderse Se ha descartado Viola Que Viola le podría haber dado La vida entera aquí No entiendo tampoco Por qué te la tiras así En vez de tirarte Bueno Pues ya habéis visto Un poco lo que hace El mazo Y por qué digo Que es bueno Contra bichos de dos vidas Porque les arrasas Muy fácil Entre los eventitos Que si Onamis Que si Toda la mierda Que llevas encima A los de dos Les arrasas El problema A los de cinco Te cuestan muchísimo Y con tanto negro Y tanta mierda Ahora mismo El deck No creo que sea Un deck que brille mucho Pero oye Nunca está de más Repasarlo Hay gente a la que le gusta mucho Y si lo llevas bien Alguna cosa Siempre puedes llegar a rascar Pero no creo que esté Ahora mismo En su mejor momento Las cosas como son Así que Poquita cosa más Os voy a poner el deck Como siempre Deck editor Yamato 8 Esto es un poco La lista que llevamos Que como siempre La tenéis Abajo en la descripción Y Poquita cosa más Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya os habéis dado Le like Suscribíos Ativad notificaciones En comentarios Cualquier cosita Que queráis Y tenéis mi discord Y mi twitter Abajo en la descripción Para lo que necesitéis Para contactarme O lo que sea Así que Poquita cosa más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós El próximo vídeo